Gracias a todos por estar acá. Estamos en Los Ángeles, California, en la zona de Garden Grove, llevando a cabo un estudio metafísico que tiene que ver con los retiros etéricos. Las influencias energéticas en nuestra vida son una realidad. Nosotros simplemente hablamos con alguien y nos quedamos con la energía de esa persona. Ustedes saben que los bebés, los nenes, que se engentan o reciben luego luego como la energía de las personas que los van a visitar. Entonces eso es parte de, déjenlos ahí, están vivas. Tienen energía. Justamente con todo eso, lo que nosotros debemos de saber es que la energía y el flujo de la energía ocurre. Eso es un principio que se llama vibración. Todo tiene vibración. Y de acuerdo con la vibración que nos juntemos, esa vibración se absorbe y luego se expande nuestra vida. Hay dos leyes principales que nos dicen los maestros que estudiemos. Son las leyes de vibración y conciencia. El principio de vibración es tal cual es una ley. Es un principio. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se pone a trabajar solamente principio de vibración, transforma su vida, transforma también su conciencia, empieza a moverse de un modo distinto, ¿verdad? Uno cuando está en contacto con estas energías, con estas energías de estudio, de meditación, de decretos, en ese mismo momento está recibiendo las vibraciones de esa energía. Cabe destacar que eso tiene un proceso, ¿verdad? Tiene un procedimiento para que eso se ancle. Y, curiosamente, digámoslo así, todos tenemos nuestra vibración. Es una vibración, digámoslo así, que sería una rata vibratoria o una ecuación o un número de oscilaciones vibratorias. Que en este caso, uno puede tener, qué sé yo, un 100 de vibración, un 200 de rata de vibración. En inglés se dice rate, ¿verdad? En la Biblia dice que se van a salvar aquellos que tengan el 1044 o el 1440, más bien. Ese está en Revelaciones de San Juan al final, en el Apocalipsis, donde dice solamente los que tengan el 1440 en la frente se van a salvar. Y Connie Méndez explica que eso son justamente las vibraciones que tendría que tener una persona para estar en un estado, digámoslo así, de pensamiento, de vivencia y de idea superior de vida. Entonces, nosotros, hasta el momento no ha habido un oscilómetro, un vibrómetro, para que nosotros sepamos cómo andamos de vibraciones, pero nosotros somos sensibles. Y nosotros sabemos cómo andamos en nuestras vibraciones. El gran asunto es que nosotros, por nosotros mismos, estamos solitos, así, quedándonos como estamos, no vamos a lograr una mayor vibración. Estamos como estamos y somos como somos. Y allí, ¿qué es lo que pasa? Pues viene un reciclaje, digámoslo así, de energías, donde nosotros mismos, hay gente que se terapea a sí misma. No han conocido a alguno por ahí. Y entonces, yo estoy bien, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, todos los demás están mal, yo estoy bien. Ellos creen que están bien, pero aparte se terapean a sí mismos y creen que están mejor, mejor que los demás, y creen que no se equivocan, y creen que, etcétera, etcétera. Eso es un gran error, cabe destacar. No porque necesites un tratamiento con alguien más, o no porque, pero porque uno tendría que tener una amplitud de pensamiento mayor. Y ahí es donde vienen todas las influencias superiores. Esto en la antigüedad se ha conocido como humildad, se ha conocido como pobreza espiritual, se ha conocido también, lo más reciente, pues es una apertura, o es una inteligencia a lo superior. Y eso es lo que nos corresponde realizar ahora, abrir nuestra mente, quitar el tapón que tendríamos mentalmente hablando, para que entonces sí podamos recibir mayor influencia, mayor vibración superior y mayor conciencia. La vibración, no hay, no hay, este, no hay falla. La vibración, todo vibra. De acuerdo a lo con lo cual compartes, eso se te pega. Entonces, puede haber una persona, y eso lo tenemos en dichos, ¿verdad? El que con lobos anda, a aullarse enseña. O sea, una persona que anda con discordantes, pues va a ser discordante. Este, dice el otro dicho, ¿verdad? Fortísimo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Una persona destructiva tiene frutos destructivos, y esos frutos destructivos acaban destruyendo a esa persona. Y bueno, por el otro lado, tenemos que también la vibración positiva se transfiere, se pega. Y entonces, cuando una persona empieza a andar con personas con una vibración superior, en los distintos ámbitos, la vida de esa persona también empieza a vibrar superiormente. Viene una vibración superior. ¿Por qué? Por principio de vibración. Ustedes tienen dos cuerdas, o dos guitarras, y tocan la cuerda de una guitarra, esa misma vibración empieza, o esa misma cuerda empieza a vibrar en la otra guitarra, porque están en el mismo componente. Y empiezan, digámoslo así, a agitar. Es como por ósmosis. Empiezan a agitar los átomos o los electrones que están allí. Y entonces, nuestra vida es así. Nosotros somos lo que somos por las buenas vibraciones que hemos tenido, y bueno, también por las otras, que no nos vamos a enfocar en eso. Pero ahí está el punto clave de todo esto. La pregunta sería, ¿cómo nosotros estamos juntándonos con vibraciones superiores? ¿Cómo nosotros buscamos una ascensión por medio de vibraciones superiores? Y eso existe legalmente, ¿verdad? O sea, existe que te puedes juntar con personas que tienen vibraciones superiores y que te pueden traer una influencia muy benéfica. Y simplemente por andar con esa persona. No necesitas hacer nada más. Bueno, ahí cabe destacar, ¿verdad? Para andar con una persona, pues necesitas tener tiempo para estar con esa persona. Necesitas tratar de entender cómo funciona eso. Y así va nuestra vida. Usualmente, incluso, por principio de vibración, nosotros tenemos las parejas que están con nosotros. Los hijos. Los padres. Qué interesante. Los de las parejas es muy interesante porque nosotros tenemos una vibración y la otra persona tiene otra vibración. ¿Ok? Esa persona tiene una vibración que a nosotros nos hace falta. Número uno, por ley de vibración, empatamos. Pero también esa persona tiene cualidades que a nosotros nos hacen falta y nosotros tenemos cualidades que a los otros les hacen falta. Entonces, ¿qué pasa en esa conjunción? Ese ciclo se va a cerrar o tiene solamente vigencia mientras nosotros sigamos aprendiendo de la conciencia y de la vibración de la otra persona. Si ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender de esa persona, el ciclo se ha completado y ya no tenemos nada más que hacer con esa persona. Llámese pareja romántica, pareja de negocios, pareja de ejercicio, pareja de lo que ustedes quieran. Pero se completa ese ciclo y justamente por vibración nosotros logramos cierta vibración y esa persona también fue su vibración. Todo es para arriba. Por más que dices, ah, lo que me hiciste o los años que te di de mi vida y lo que... No. Siempre hay una... ¿Qué me dejaste? A lo mejor no sé por qué de mi vida. Y las parejas que duran hasta 65 años y muere una... Ajá. ¿Hasta ahí cierra? ¿Todos esos años siguen lo mismo? Allí ellos lo que pasa es que han armonizado su vibración. ¿Cómo así? Los padres que antes usaban... Sí. ¿Tú sabes por qué duraban tanto los matrimonios en la antigüedad? La paciencia. ¿Eran más pacientes? La mujer aguantaba. ¿Era más aguantadora la mujer? Sí. No trabajaba. Claro, no sé. Sí, había mucho componente del que no nos vamos a meter, pero era de sometimiento. Pero quitándole el sometimiento, está comprobado que los matrimonios que más duran, incluso en la actualidad, son los matrimonios arreglados. Sí, sí, sí. Arreglados como... Así, cuando incluso los padres dicen, ah, tú te vas a casar con tal y así. Bueno, ahorita sí me he dado cuenta en la historia que se conoce por internet y... Ah, bueno, eso son otros arreglos, ¿verdad? Otro tipo de arreglos. Pero sí, tienes razón. ¿Cuál es el punto de todo eso? Que, por ejemplo, entre más equilibrio tú puedas tener con la persona que es tu pareja, menos, ¿cómo decirlo así? Número uno, menos conflicto, pero menos polarización existe. O sea, entre más equilibrio haya, quiere decir como que las dos cuerditas pueden ponerse a tono más rápido. ¿Me entiendes? O sea, con una pareja que... Ninguna pareja va a ser igual que nosotros, porque si no, nos casaríamos con nosotros mismos. Como dice un estudiante, yo me satisfazgo sola. ¿Verdad? Nos completaríamos a nosotros mismos y seríamos ya los eunucos de Jesús. ¿Verdad? O los eunucos de Jesús, ¿verdad? Así le puedes poner a tu nuevo grupo, Raúl, los eunucos de Jesús. Los eunucos. Entonces, ¿pero qué pasa? Siempre hay una distinción de conciencia y de vibración que podemos tener con la otra persona y entre menos, digámoslo así, menos variada sea, pues más puede armonizarse. ¿Cómo así? Puede ser que si hay más o menos una armonía con esa persona, con una bendición del Cristo que le hagas, esa persona se controle, entre en un estado de mayor plenitud. Pero si la diferencia, digámoslo así, de conciencia es mucha, entonces vas a necesitar a diario y exorcismo y no bajarte del renglón justamente con esa persona, pero duro y dale, duro y dale, duro y dale, para vivir en armonía. O sea, solo estoy diciendo para estar en armonía, ¿me entienden? Entonces, este proceso en nosotros tiene todas las características o tiene todo lo que nosotros necesitamos saber en nuestra vida. cómo nosotros buscamos mayor vibración a través de nuestras vivencias. Porque a veces pasa que aunque uno se esmere, uno trabaje, uno conciencia más cosas o estudie más cosas, como no cambia tu vibración, no cambia tu vida. Entonces, hay casos, ¿verdad? Donde las personas pasan en muchos sitios, donde una persona gana y empieza a hacer mucho dinero. Gracias, padre. Pero, ¿qué es lo que hace? En lugar de irse a vivir una mejor zona o vivir de otro modo o cambiar sus hábitos o ¿qué es lo que hace? Le construye dos o tres pisos a su misma casa. Como dice la canción de Juan Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor creció esa persona en conciencia, pero no en vibración. Sí, sí, sí. Es verdad. En México es muy común. Pobre y en alguna caso no. Sí, de que le empezó a ir bien ahí alguien pues de que empezó a tener mayor conciencia. Pero en realidad las vivencias, los dramas, las situaciones son del mismo ámbito. O sea, nada más tienen más espacio para pelear. Pero las peleas van a seguir existiendo allí porque no cambió la vibración. Y es allí donde nosotros tendríamos que darnos cuenta de ese tipo de cosas que pueden ocurrir en nuestra vida porque sin lugar o duda ocurre. No siempre de esto, pero podemos crecer en un ámbito, pero en otro todavía nos hace falta otra vibración, otra fórmula, otra cosa que encontrar. Y allí es donde nosotros vamos a trabajar justamente metafísica pura y dura. o sea, una de las influencias es juntarte con personas con una vibración que tú estés buscando porque de eso se trata una vibración superior que tú estés buscando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tendrías como que ponerte en la onda de esa persona para poder compartir con esa persona y cada vez más y más y más entrar en esa vibración. otra forma de incrementar la vibración es por medio de los cuarsos, los cristales, pero sobre todo las las joyas preciosas, o sea, el oro es el rayo de sol, es un rayo de sol físico. Igual la plata es un metal noble de alta vibración y también los cuarsos, aunque los cuarsos más bien amplifican la vibración que tú tengas. Entonces, si una persona no es positiva, los cuarsos no le van a hacer nada al contrario. Son esas veces que en lugar de que el cuarzo se ponga más violeta, se vuelve blanco. ¿Por qué? Porque en realidad en lugar de que tú llenaras ese cuarzo de más llama violeta, tú le chupaste la llama violeta que traía ese cuarzo. Entonces, es necesario más invocaciones de la llama violeta. Sí, es verdad, yo regalé un cuarzo violeta, como dice, a un jovencito y cuando lo volví a ver el cuarzo en el cuarto de ese joven, como que todo lo morado, las piedritas se habían hecho como blancas. Ajá, se volvió cuarzo cristal. Ajá, sí, todo el tiempo están cambiando los cuarzos o los cristales, pero tienen que ver con la radiación. Entonces, eso es así, ¿verdad? Entre más llama violeta tú invocas, más llama violeta hay y entonces se cargan tus joyas, tus cuarzos de llama violeta o del rayo azul o del rayo que trabajes. Como por ejemplo, yo aprendí con usted que los perfumes, que tenía que hablar uno con los elementales de ese perfume para que uno lo pudiera agarrar y oliera y todo eso y sí, es verdad. Es cierto. Se hace como más intenso el olor. Se vuelve más poderoso porque estás trabajando con el elemental del aroma y le debes de pedir que te dé su aroma porque hay personas que se ponen perfume y no les huele. Sí, o se ponía uno en la mañana y en la tarde ya nada. Ajá. Y de esa manera hasta le dicen, ay, te fuiste de perfume desde la mañana que me bañé pero todavía hueles mucho. Ajá. Es porque te dio, te permitió su aroma el elemental. Ajá. Es muy real eso que ustedes nos enseñan. Y entonces la vibración se incrementa también con los aromas. ¿Ustedes saben que si se perfuman a diario no se enfermarían? ¿De nada? De nada. Porque la vibración del perfume repele energía discordante. Entonces es otra, es por la vibración tal cual. Otra forma de incrementar la vibración justamente lo hacemos en Metafísica el estudio, el decreto, la meditación es fundamental en ese trabajo. Y el cuarto elemento diríamos así es la visita a retiros etéricos. Visita a retiros de luz. Existen puntos en la tierra energéticos que tienen una energía muy potente de luz y justamente tienen que ver con cargas energéticas de las cuales uno puede beneficiarse. Uno puede ir físicamente y vas al lugar donde está y sobre todo lo más importante es dormir allí. Si vas por ejemplo a Mount Shasta aquí en California dormir una noche allí haz el trabajito correspondiente. Pero si ahorita no quieres viajar no quieres manejar no quieres volar puedes hacerlo en conciencia proyectada en tu cuerpo etérico cuando duermes. Pides ir a los retiros y te energizas allí de esa vibración tan alta que regresas a tu vida a tu mundo a tus asuntos con eso nuevo incorporado. entonces es otro modo justamente de incrementar la vibración estos retiros etéricos justamente el objetivo del día de hoy es que nosotros entremos en este estudio de los retiros que tienen que ver con nuestra ascensión nuestra elevación nuestra superación nuestra vida que nosotros incrementemos nuestra energía positiva y vamos a ver justamente esto con base a las enseñanzas del maestro Serapis Bey el maestro Serapis Bey nos lleva siempre al retiro de la ascensión nos lleva siempre al mundo que nos va a ascender y hoy vamos a estudiar cuál es la importancia de los retiros etéricos para la tierra y de qué se trata todo esto ¿verdad? entonces lo que tenemos aquí lo que estamos viendo acá es justamente los retiros etéricos y en este específico está el retiro de Luxor allí el que vemos en pantalla es el retiro de Luxor que es el retiro del maestro Serapis Bey es el retiro donde se encuentra la hermandad de Luxor donde todos los que ocupan una elevación una superación están en una depresión una caída una pérdida un trauma algo una mala noticia se cayeron y allí es donde se vuelven a elevar allí es donde nosotros podemos ir en las noches cuando necesitemos una elevación de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos ¿qué pasa? no usualmente pues si uno anda en la metafisiqueada uno anda positivo la mayor parte del tiempo pero no falta que de pronto hay una situación este que te des desacomoda por creerle a alguien por hablar con alguien por y entonces eso ya no hay que permitirlo en nuestra vida este número uno que entre si tú ya sabes que hablando con esa persona pues ha ocurrido discordia o que por creerle a esa persona o por hacer negocios con esa persona o por qué sé yo hay cosas distintas que hacemos con distintas personas que a la larga dices oh no eso no 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 me no me hace sentir bien y es por justamente porque uno le pone su fe a cosas físicas o a personas o a situaciones y no a lo espiritual entonces de lo que se trata acá es de que nosotros regresemos todas las fichitas de lo que hemos creído pensado y sentido al reino de Luxor ¿verdad? allí está es un retiro etérico donde se han formado grandes faraones grandes maestros y donde se ha sostenido la llama de la de la elevación y de la ascensión para la tierra si uno quiere ir allí recuerden que el maestro Serapis Bey allí anda ¿verdad? todo esto está metido en este texto que se llama Reino de Bey que es justamente las enseñanzas del maestro Serapis Bey que corresponden con todo lo que se enseña en Luxor y el principio de la energía en conciencia y vibración entonces el maestro Serapis Bey en una de sus vidas fue el faraón Ramsés II ¿ok? y también fue otro otro faraón llamado Akenaton que es el primer faraón que establece la mono el monoteísmo que es el creer en un solo Dios ¿vamos bien? entonces se trata de que nuestra vida esté bien influenciada a veces nosotros no sabemos por vibración como tenemos influencias dañinas simplemente en nuestra ropa a veces se llega a romper deshilachar algo de nuestra ropa esa ropa no la podemos usar o se necesita corregir o se necesita tirar pero nada deshilachado porque eso trae vibración de dejadez de descuido de pobreza de pobreza de todas las características de la llamada pobreza entonces uno siempre tiene que buscar estar lo mejor posible dentro de todo esto por supuesto nuestra vibración va a irse incrementando cuando nosotros estudiamos metafísica es donde nosotros elevamos más nuestra vibración mental cuando decretamos es cuando elevamos más nuestra vibración emocional cuando meditamos y respiramos es cuando elevamos más nuestra vibración etérica y vital y como lo hemos dicho cuando nosotros nos vestimos bien nos perfumamos nos acicalamos es cuando incrementamos más nuestra vibración física entonces yo en algunos momentos les dejo una tarea a los estudiantes para que se pongan a un día a estar con ellos mismos ¿verdad? pueden hacerlo para su charla de metafísica también el día que vayan a ir a su charla de metafísica o el día que quieran estar con ustedes mismos la cita con ustedes mismos para darse satisfacción a ustedes mismos se peinan se bañan se acicalan se ponen su mejor ropa sus perfumes todo lindo limpio y se conectan con su presencia divina en meditación en estudio en decretos lo que va a pasar es que su vibración pensando y sintiendo y físicamente vistiendo y conectando con eso van a incrementarla y van a elevarla en ese momento en ese día y estos son como las olas del mar una vez que sube la marea se queda allí tu vibración va a ir aumentando por este trabajo esto lo hacen en ciertas religiones valga valga el puntual religiosamente no fallan en vestirse con su mejor traje su mejor túnica lo más nuevo la gorrita que corresponde ese día se bañan se acicalan están perfectos y justamente porque van a hacer el encuentro con su Dios y si ustedes ven ese proceso de conciencia y vibración es una elevación ya si al día siguiente andas en ropa deportiva no pasa nada pero tú en el momento en donde tú estabas consciente que ibas a ascender mental, emocional vital y físicamente es justamente donde pones allí ahora sí que todas tus joyas pues te pones todo el oro que ocupes todo el oro que traes que usas en tu vida muy importante usar oro este aumenta nuestra vibración y es como si tuvieras un rayo de sol personal contigo entonces muy tremendo todo esto hoy vamos a explicar cómo los retiros etéricos actúan como focos de poder espiritual purificación y protección y cómo conectarse con ellos puede elevar la conciencia de la humanidad estos retiros etéricos protegen y elevan a la humanidad estos focos espirituales fueron determinados por el gobierno divino para que estuvieran repartidos por toda la tierra como centros energéticos y que nosotros pudiera ver un control divino digámoslo así sobre el mundo puntos donde el ser humano pudiera reabastecerse energéticamente protegerse vivir en un ámbito superior y qué es lo que sucede nosotros hacemos también réplicas de esos retiros etéricos digámoslo así en una octava correspondiente pero son los llamados templos santuarios escuelas de metafísica centros de metafísica nosotros lo que hacemos es una correspondencia con esos retiros etéricos en el plano físico para tener digámoslo así esa correspondencia con ese plan divino con ese plano divino y que nuestra vida también entre esas energías estos retiros etéricos atraen poderosas corrientes espirituales purifican e iluminan nuestro mundo desde Shambhala es el principal retiro donde están todos los maestros hasta el templo de la misericordia en Beijing todos estos son esenciales para la protección y elevación de la humanidad nosotros recibimos esa influencia por vibración un lugar como este que está consagrado a los maestros a la enseñanza tiene guardianes espirituales aquí digámoslo así hay protectores o maestros que guardan todos estos sitios para la energía que con la cual trabajamos estudiamos trabajamos y demás para que esté disponible pues entonces eso cuando uno lo ocupa ilumina nuestra mente llena nuestros sentimientos y aquí mientras nosotros estamos hay ángeles en cada sitio colocados haciéndonos una transmutación están así como alrededor nuestro transmutándonos a nuestras espaldas sanando perfeccionándonos liberándonos y así y uno en realidad es como un reiki natural que uno está recibiendo verdad los retiros etéricos establecidos por el gobierno divino para el plan divino de la tierra actúan como fuerzas espirituales protectoras pueden ser tienen una correspondencia en santuarios templos escuelas y hogares convertidos en centros espirituales de poder y eventualmente elevarán la conciencia de toda la humanidad o sea estamos ahora en cuál es el condado en el que estamos aquí es Orange el condado de la naranja este y en la metrópoli de los ángeles que es lo que ocurre por ejemplo que este centro es un centro pulsante de pensamientos de sentimientos de emanaciones de cosas lindas para esta comunidad alrededor o sea de acuerdo a la potencia digámoslo así que desarrolla este centro pues se va amplificando para California para la costa oeste para todo Estados Unidos de Norteamérica pero así tendría que haber retiros o centros espirituales o centros metafísicos en cada sitio justamente para que sea un centro donde colectivamente pensamos sentimos decretamos en bien pues de todo este objetivo metafísico entonces eso trae un equilibrio con el mundo trae un equilibrio con las con el mundo en el que estamos y ahí es donde uno recibe esas influencias tal cual se los digo he conocido personas este que en realidad uno podría decir y esa persona como se superó tanto como avanzó tanto si parece que ni entiende las charlas verdad si parece que si parece como que no estudia tanto principio de vibración la vibración la vibración hace su trabajo correspondiente diríamos verdad esa vibración tiene el poder para abastecer para acabar con la negatividad para sanar para proteger y es puro principio es lo maravilloso de metafísica que si tú eres si tú eres digamos así de aplicación la vibración es lo tuyo es que esté siempre al 100 si tú eres de concienciación de entendimiento de iluminación de meditación y demás pues eso también va a ser lo tuyo pero si tú juntas los dos vibración y concienciación eso se vuelve muy poderoso se vuelve algo sumamente muy grande en crecimiento alguno de los retiros más grandes están Shambhala en Long Island aquí en New York Estados Unidos el lago Titicaca en el Perú que es el polo femenino de la tierra el Royal Teton en Wyoming el foco de la luz de Dios en Mount Shasta ese es el nombre del retiro de Mount Shasta el foco de la luz de Dios si fabuloso cada uno de estos lugares ofrece un servicio tremendo a la humanidad y conectarse con ellos puede traer un poderoso rayo de energía retornante a ti como ocurre así cuando tú piensas sientes en un retiro ese retiro trae de vuelta la energía hacia tu vida hacia tu mundo a tus asuntos o sea entra plenamente a ti como se hace esto en conciencia proyectada si quieren vamos a hacer el ejercicio en específico ya que lo tenemos muy cerquita con el foco de la luz de Dios de Mount Shasta en California entonces vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta nuestros dos pies firmes en el piso y simplemente vamos a respirar y vamos a pensar y sentir en el lugar en que nos encontramos y vamos a ampliar más nuestra mente y vamos a ubicarnos en toda la zona de Garden Grove en todo el condado de Orange en toda la metrópoli de Los Ángeles y vamos a ir en conciencia abarcando todo el estado de California hasta el norte donde se encuentra Sacramento todavía vamos a subir más hasta el encuentro con las montañas y una zona de pinos de lagos y de una montaña en especial que es la montaña sagrada de Mount Shasta donde se encuentra el retiro del foco de la luz de Dios donde trabaja la gran hermandad blanca pensemos en ese retiro como un templo de pura luz es una luz radiante que nos baña de los pies a la cabeza y la aceptación de esa energía y del pensamiento y del sentimiento puede realizarse mediante el santo aliento y podemos inhalar yo estoy inspirando la luz de Mount Shasta reteniendo yo estoy absorbiendo en mi ser la luz de Mount Shasta exhalando por nariz yo estoy proyectando en mi ser la luz de Mount Shasta sin aire yo estoy proyectando la luz de Mount Shasta inhalando yo estoy inspirando la luz de Dios en Mount Shasta reteniendo yo estoy absorbiendo la luz de Dios en Mount Shasta reteniendo yo estoy absorbiendo la luz de Dios en Mount Shasta y sin aire yo estoy proyectando la luz en Mount Shasta Gracias. Vamos a regresar nuestra conciencia al sitio donde nos encontramos podemos tomar conciencia de nuestra respiración vamos a tomar conciencia de lo que está a nuestro alrededor de nuestro cuerpo físico y amorosa y dulcemente cuando la consideremos podemos abrir nuestros ojos Gracias Padre Entonces lo que hicimos es pensar en Mount Shasta y eso trae un tirón de energía hacia nosotros desde Mount Shasta como un foco Algunos de los retiros más importantes lo vimos es el Mount Shasta que trae energía retornante Si te concentras aquí está una forma de concentrarte Si te concentras en el Templo de la Misericordia de la Madre Kuan Yin en Beijing y te sintonizas con tu energía un poderoso rayo de retorno te alcanzará También hay retiros menos conocidos como el Señor Surya en Suba y el foco de Kuthumi en Cachemira Cada uno de estos lugares ofrece una conexión única con la energía divina Entonces cada uno de nosotros hace su trabajo de conectarse De acuerdo a la necesidad hay un retiro para cada necesidad Si no saben qué retiro es el que corresponde a su necesidad uno simplemente dice Mientras mi cuerpo duerme visito al Templo de los Maestros que me va a traer el aprendizaje que me corresponde a esta situación Otro retiro muy importante es el retiro del Maestro San Germán que se encuentra en el Monte Ávila en Caracas, Venezuela Ahí es donde está el Palacio del Propósito del Hombre Si nosotros queremos encontrar nuestro propósito pues ahí está Y recuerden que también está muy activo el retiro de Luxor que es el retiro del Maestro Serapis Bey que es el maestro que está con toda la energía cósmica a partir de este año en el solsticio de verano se recibió una energía tremendísima de puro rayo blanco de purificación y eso es mayor energía que está llegando al planeta para la evolución para la purificación para la elevación de todo nuestra existencia Ok Mira, te lo voy a decir así porque hay de varios tipos Hay estudiantes que no se acuerdan nada de los retiros y hay estudiantes que dicen ¡Ah! Dicen, hasta te vi ahí en el retiro ahí andabas tú y ahí andábamos yo, mi papá y la chona ¿verdad? ¿Se acuerdan quién anduvo en el retiro? No importa si se acuerdan o no se acuerdan el gran asunto es que recuerden que la energía responde al pensamiento Entonces, si ustedes se durmieron pensando o decretando que iban a ir a ese retiro ténganlo por seguro que fueron recuerden algo o no esa es una característica que se va entrenando también a lo largo de los años que es el recordar todo ese tipo de cosas y bueno no importa si no lo hacen ¿de qué fueron? fueron y eso está ahí presente y activo ¿Alguna otra duda de lo que acabamos de estudiar? ¿Al respecto de los retiros? Todo bien Pues si les parece bien entonces vamos a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la prosperidad que es cuando damos nuestra donación estas actividades no se cobran se sostienen gracias a la donación de los participantes entonces lo que hacemos es que cuando vamos a dar vamos a bendecir el dinero vamos a agradecerlo y vamos a hacer decretos de prosperidad si les parece bien así que podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha para agradecerlo, bendecirlo y decretar prosperidad para todos gracias Gracias.